Exactamente, el día de ayer hemos recibido felizmente el minibus, un minibus de una inversión que estamos haciendo en el municipio, financiado por gestiones que realizó el Intendente Gein en Buenos Aires, ya el año pasado, y bueno, después de todo el proceso de licitaciones, otorgamiento del proveedor y demás, felizmente lo recibimos. Es un minibus de 19 asientos más uno, que es del chofer, así que con todas las comodidades, tiene algo muy importante que viene con un limitador de velocidad 100 kilómetros por hora, que le permite que, o sea que no va a andar más de esa velocidad, y tiene un seguimiento que va registrando todos los picos de velocidad también, todo avalado para lo que es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, para la habilitación como minibus. Así que, muy contento por eso, y bueno, un poco los resultados de las gestiones del Intendente, como fue hace poco que hemos recibido la motoniveladora, que hoy, o justamente hoy están haciendo el primer mantenimiento de las 50 horas, así que estamos en Corralón, el proveedor haciendo el mantenimiento, y bueno, estamos trabajando en eso, y por supuesto, esperando la habilitación de la CNRT, de este minibus, para que empiece a circular ya por las calles. Bueno, buenísimo. Por otro lado, estuvimos y venimos hablando de la iluminación, ayer te encontramos en otro lugar donde se sigue reponiendo, y a la vez, bueno, colocando iluminación nueva, ¿no es cierto?, se sigue con eso. Exactamente, el plan es de, tenemos 763 luminarias, ya estamos casi llegando a las 400 instaladas, y lo que fue la semana pasada y esta, estamos en la avenida 25 de Mayo, desde el acceso, tendría que ser donde se llama la calle Pavón, o donde está Fava, hacia el centro, y también empezamos por la calle Neira, y hicimos alguna, lo que es la calle Concordia, y vamos avanzando en todos los lugares que podemos colocar las luminarias, y nos queda la otra parte de la avenida Lem, también, tenemos varias calles también para terminar ese trabajo, pero venimos con un buen ritmo, y también estamos aprovechando para la instalación de nuevas luminarias, con las que vamos reemplazando, a través de Atención al Vecino, que hoy justamente estamos acá en el predio ferroviario, todas las solicitudes de nuevas luminarias, también las puede solicitar a través del corralón, o a través de Atención al Vecino, y vamos a estar instalando. Hemos instalado algunas, bueno, hoy también estamos, justamente hoy estamos en lo que es el cementerio, atendiendo unas mejoras de luminarias allá también, y bueno, ya que estamos, aprovechamos para iluminar el frente de la iluminación pública, lo que es la escuela agrotécnica, y bueno, en la medida que vamos identificando, nosotros mismos de la Municipalidad, necesidad de iluminación, o el vecino se acerca también a proponernos eso, lo vamos ejecutando. Por supuesto, estamos limitados con los tiempos, respecto a los electricistas, por esta situación, digamos, que estamos instalando las leds, pero vamos a ir llegando paulatinamente, a atender todos los reclamos, y colocar esas nuevas luminarias. También tenemos, estamos coordinando con ENERSA, porque hay los colgantes, los luminarias de colgantes, estaríamos reemplazando algunas, por lo tanto también, tenemos que solucionar ese tema también. ¿Colgantes son las que van de calle, de vereda a vereda? De vereda a vereda, que tiene un tensor, eso tenemos que reemplazar, así que paulatinamente la vamos a ir haciendo también. Así que estamos con las leds, estamos con las nuevas luminarias, atendiendo los reclamos por focos rotos, y algunos otros problemas. También tenemos muchos temas, fotos células rotas, también a veces no es el foco, y bueno, reemplazando cables muy antiguos, o sea, un mantenimiento integral de lo que es la iluminación pública. Bien, Claude, te hago una consulta, vos que estás acá, te vimos en este lugar, donde el vecino hace reclamo, ¿qué es lo que más la gente hoy está reclamando? ¿O vos absorbés, o has visto, o has escuchado? Porque bueno, sabemos que estuviste ayer, y hoy un rato, acá seguramente tuviste contacto con el vecino. Sí, sí, acá estamos recibiendo, atención al vecino recibe reclamo de iluminación, vía pública, pero también, la parte de obras sanitarias, pero también recibe reclamos de tema tránsito, reclamos del tema de cualquier cuestión que el municipio tenga injerencia. Así que, muy variado, y también, no es solamente reclamos, sino también solicitudes, y también ideas, ideas, por ejemplo, no sé, algún vecino que quiere hacer alguna mejora, le parece en el barrio implementar alguna determinada cuestión, o mejorar el espacio verde, de todo tipo. No, esto, muchos vecinos, por suerte, se vienen a acercar a proponernos también ideas, y por supuesto, la vamos registrando a través del sistema, que eso es lo bueno, que se formalizan todos los reclamos y solicitudes, y bueno, a la medida que vamos pudiendo, lo vamos ejecutando. Por supuesto, nos arma con todas estas solicitudes y reclamos, nos vamos armando nuestro programa de trabajo, y con ese programa de trabajo, vamos también visitando a los vecinos que hacen el reclamo, intercambiando sobre la mejor manera de solucionarlo, y bueno, por supuesto, ir ejecutando esas tareas. Bien, en cuanto, y ya te libero, Claudio, en cuanto a la moto niveladora, se están haciendo pruebas, dijiste, y ya tienen pautado, en qué calle, o a qué lugar, o a qué barrio, irían apuntando, para probar la máquina, ni bien puedan tenerla en funcionamiento. Sí, la máquina se probó, 34 horas de uso, hicimos el acceso al 1, estuvimos trabajando sobre el acceso al, lo que se llama acceso número 2, desde la ruta 39 para acá, también estuvimos, bueno, ahí desmalezando, quitando renuevos, árboles, ramas, escombros, también hicimos algunas mejoras, queremos también mejorar el camino que va, desde el acceso al 2, para el lado de la planta de reciclado nuestra, tenemos un proyecto ahí con vialidad, para hacer un embrosado de ese camino, también que quede una alternativa para el tránsito pesado, para que pueda circular a través de esa calle también, y bueno, lo vamos a usar para todo lo que es uso rural, para algunos caminos, que nos vamos a coordinar con el tema de vialidad, para ese tema, y también para el, obviamente para el uso normal, de mantenimiento de las calles nuestras, sí, 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 la verdad que anda muy bien, tiene una velocidad de trabajo, estimado, tres veces más rápida que la otra, tanto por la potencia, como la capacidad de frenado, la, o sea, es una máquina cero kilómetro, obviamente, lo que sí, ahora, a las 50 horas tenemos que hacer el primer service, ya lo estamos haciendo, así que, ni bien lo terminemos de hacer al service, y ajustemos todas las cuestiones que esas máquinas que vienen de fábrica, después de ciertas horas de uso hay que ajustar, y la vamos a tener trabajando, acá para la ciudad, para los vecinos, y por supuesto, también, cualquier reclamo de calle, mejoras, que lo planteen, y vamos bien. Si bien, nosotros estamos coordinados con todo lo que es el servicio de riego nuestro, los choferes del riego, los choferes de la recolección de residuos, nos van informando permanentemente, andan todo el día en las calles, y nos van informando de qué necesidades hay de reparaciones, mejora de enripiado, hemos hecho algunas calles de tierra, las hicimos con brosa, precisamente, vamos a enripiar, asimismo, también tenemos todo lo que es, ahora que vamos terminando con el barrio Estrada, con el tema de las conexiones de cloaca, ahí vamos a en brosar, enripiado, la verdad que hay bastante trabajo para todo lo que es mantenimiento de calle. Bueno, y, ahora sí, para terminar, en cuanto a mantenimiento de terrenos, largaron una disposición nueva, que comienza en estos días, nada más aquellos que han dejado el terreno abandonado, con pasto, con mugre, por decirlo de alguna manera, hay una disposición nueva que empieza en estos días también, ¿no? Sí, sí, a partir del 19. Bueno, ese sistema, digamos, de lo que es la notificación de los vecinos y demás, está a cargo del ingeniero Jonathan As, él, él, van a, a través de su equipo, van a ir identificando y notificando a los vecinos, y después, bueno, nos dará las órdenes de trabajo para que nosotros, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, hagamos el corte de pasto de esos terrenos, que se encuentren irregulares respecto al buen mantenimiento, que ya hay una ordenanza vigente que reglamenta eso. Así que, es un cúmulo de acciones, que, bueno, con el mismo objetivo de que los vecinos sientan que se está trabajando por la ciudad, y que vaya notando el cambio, y por supuesto, por el futuro también de la ciudad. También, estamos teniendo varias obras, las obras, digamos, que ejecutamos, gestionadas por la municipalidad, es bueno, porque genera trabajo para acá, para la ciudad, y también, siempre les digo a los vecinos, que cualquiera que quiera hacer una mejora, una mejora para la ciudad, ya sea en su casa, en su barrio, sirve, porque vamos mejorando la ciudad, y también vamos generando trabajo, también para toda la parte comercial de la ciudad, y también para toda la parte de la construcción, que sabemos que es muy importante. Así que, la idea es que nos sumemos todos, por vaso y vaso, y bueno, la inversión pública que podamos hacer nosotros de la municipalidad, a través del intendente, que gestiona muy bien todas las obras, y lo que los vecinos se sumen, para seguir mejorando la ciudad, respecto a sus obras, sus casas, hay muchas inversiones, que estamos viendo, de algunos locales comerciales, hay algunas obras, que se están hoy día, proyectando en el parque industrial, o sea, la idea es, nosotros, poder acompañar a todos esos vecinos, que quieran seguir apostando acá a la ciudad, y nosotros de la municipalidad, vamos a hacer todo lo posible, para seguir colaborando, para el progreso de la ciudad.